Música Bienvenidos al sueño de Sergio, muchachos, el sueño que quedaron toda la vida ¡Muchachos! Música Música Queremos el campeonato, queremos la copa, ahora, detrás de todo esto hay mucha profundidad en ustedes Porque no solamente es un título, es un título nacional, es un título social Entonces, agarren, como les dije, lo que tenemos, aplíquenlo cada vez más fuerte y salgan a divertirse en una final Representan más de 40 millones Diviértanse de lo que hacen, sean felices bien, porque dicen lo mejor ¡Una, dos, tres, activa, activa la verdad!